Hola, mi nombre es Daniel Ontiveros, soy excombatiente de la Guerra de Malvinas. Nada, quería contarles que realmente me asombra y me espanta que un candidato a presidente, como el señor Milley, se declare admirador de Margaret Thatcher, que fue la asesina de nuestros compañeros que murieron en el Belgrano, que fue quien declaró la guerra, quien fue quien nos atacó, o sea, es, sigue siendo nuestra enemiga, yo lo sigo considerando nuestra enemiga, y además fue la que perpetuó la colonia inglesa de Malvinas e instaló la base que todavía hoy está. Yo me pregunto si algún candidato a primer ministro en el Reino Unido sería capaz de decir que admira al general Gattieri y si millones de ingleses estarían dispuestos a votarlos. Yo realmente no entiendo cómo hay millones de argentinos dispuestos a votar a alguien que dice que es admirador de Margaret Thatcher, una asesina.